Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 19 de marzo de 2021, nos acompañan Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Hoy nos hemos propuesto una agenda ambiciosa, muy ambiciosa, dos temas históricos y dos temas pesados, dos temas importantes, necesariamente quedan incompletos ambos. Vamos a hacer el esfuerzo igual, aquí vamos al segundo. Este miércoles se cumplieron 150 años de la Comuna de París, el movimiento revolucionario que por dos meses y medio administró la capital de Francia en lo que es considerado el primer gobierno de la clase obrera del mundo. Ese movimiento toma el poder de París en marzo de 1871 en medio de un descontento generalizado de la población obrera parisina tras la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana. Después de nueve semanas, la Comuna de París terminó el 28 de mayo de 1871 cuando el gobierno provisional de Adolf Thiers, establecido en Versailles, tomó la ciudad por la fuerza y desencadenó contra los comuneros la conocida como Semana Sangrienta, que dejó entre 6.500 y 20.000 muertos, según estimaciones de historiadores. En dos meses y medio de vida, esa, la Comuna de París, llevó a cabo el programa político soñado por los movimientos revolucionarios de la época. Igualdad de salarios entre hombres y mujeres, jornada de trabajo de 10 horas, separación de la Iglesia Católica y el Estado. Dispuso además la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, la remisión de los alquileres impagados y la abolición de los intereses de las deudas. Juan es el que toma la palabra en el comienzo. Bueno, la historia de la Comuna de París tiene mucho interés, a pesar de haber durado solo 70 días, y además de haber sido ocurrido solo en París, es decir, ni siquiera se extendió fuera del resto de Francia. Pero como fue el principal levantamiento obrero, fue tomado por la izquierda como un ejemplo de revolución contra el capitalismo. Por ejemplo, Marx escribió un folleto, mucho más emocional que analítico, sobre la Comuna a pocos días de su desaparición. Y otros socialistas también retomaron el tema de la Comuna y lo analizaron. Lenin lo tomó como modelo para la Revolución Rusa y se basó en la Comuna para identificar lo que él señalaba como los errores, es decir, lo que él señalaba como los errores. Y bueno, la importancia histórica que tiene la Comuna de París para mí es haber sido el ejemplo principal y la principal razón de fracaso del socialismo real. Es decir, que este tema, yo lo trato bastante en mi libro sobre Marx, de modo que quiero cortar aquí para ser bien breve. Y Gonzalo está levantando la mano porque ya se quiere meter él, sí. Puedo también ahí, corto pero breve. Corto, breve. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Juan, absolutamente de acuerdo. Yo creo que la Comuna de París fue, francamente, un grito que se vayan todos. Pero es comprensible, porque hay que ver lo que pasaron los franceses durante esos años, de esos 80 años, desde la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa vino el periodo de la terror, que fue espantoso. Después de eso vino Napoleón I, que invadió toda Europa y hasta Egipto, por supuesto con soldados franceses y otros. Después vino Waterloo, los franceses derrotados. Después vino la Segunda República. La Segunda República elige a Luis Napoleón, también tan sobrino de Napoleón Bonaparte, tan autoritario como su querido tío, que establece un segundo imperio. Y después de ese segundo imperio, llegamos a lo que dijo Juan, guerra con los brusianos, que eran los alemanes, y los alemanes llegan hasta París, e incluso desfilan por París en un momento. Entonces, esta gente estaba harta, porque habían pasado por todos los regímenes, posibles e imaginables. Y dijeron, basta, no necesitamos más gobierno. Y de hecho, no solo Marx, Juan, Bakunin, Kropotkin, los anarquistas mayores, también apoyaron la Comuna de París. Y yo tengo amigos franceses, muy a la izquierda, que dicen que la Comuna, estos 78 días de locura, con excelentes principios, ya ustedes, Emiliano, tú nombraste unos cuantos, con excelentes principios, 78 días de locuras, fueron más importantes que la Revolución Francesa. No, no fueron. La Revolución Francesa sentó las bases para civilizaciones durante años. La Declaración de los Derechos del Hombre, fundamental, una de ellas, y muchas más. Dejo ahí para que sigan, para que siga la polémica. Usted vive completamente compenetrado con el tema, muy vemente. Quizás no lo dejó, Juan. Sí, ¿ahora quién? ¿Quién levantaba la mano? Que me distraje un segundo. Alejandro. Alejandro. Sí, quizás el rasgo más interesante, o uno de los rasgos más interesantes de la Comuna, fue que no fue un movimiento organizado. Fue la gente que estaba desesperada, como decían recién, y la gente que estaba desesperada, sin partidos, sin banderías explícitas, ni siquiera como un movimiento derivado de la Internacional, que por supuesto no lo era, o por lo menos hasta donde yo estoy enterado no lo era, y no tuvo nada que ver con el tema de la Comuna. Perdón, que no tuvo nada que ver. Otra cosa, fue el pueblo que se levantó, la gente más humilde, la más sufrida, la gente que no tenía para comer, la gente que no tenía para trabajar, la gente que estaba casi en la miseria luego, en particular, de la guerra franco-prusiana, ¿no es verdad? Y todavía Tiersen desde Versalles, que además lo acosaba a la Comuna, porque la Comuna era París encerrado, era solo París, no era ni siquiera París con las regiones aledañas. Y bueno, y sin embargo, esa multitud desorganizada levantó las banderas que recién decían, ¿verdad? La igualdad en el trabajo, por lo menos en los salarios de las mujeres y los hombres, la separación de la Iglesia Católica con el Estado, que era una de las banderas que se pregonaban en ese momento por la gente, bueno, por ese movimiento que solemos llamar la Comuna, y una cantidad de cosas más. Fue una reacción, bueno, desordenada, y bueno, en definitiva terminó, desde el punto de vista, si se quiere, de las realizaciones, terminó mal, porque a los 70 o 71 días, las tropas de Tiers, desde la Guardia Nacional, creo que se llamaba, en realidad era el ejército, de Tiers desde Versalles, que era donde se había instalado, terminó tomando París, y bueno, ocurrió la semana sangrienta, la llamada semana sangrienta, en la cual ocurrieron una cantidad enorme de atrocidades, también de los comuneros, según tengo entendido, es decir, fue un desastre total, no solo las tropas de la Guardia fueron las que hicieron disparate, sino que también los comuneros hicieron, incluso hasta destruyeron una enorme cantidad de edificios públicos, etc. Hay oyentes que preguntan por la relación entre la palabra comuna, que en francés es el equivalente de ayuntamiento, bueno, pero de la palabra comuna de aquella época y aquella experiencia en particular, la comuna de París, y el término comunista, ¿qué relación hay entre una palabra y la otra? Seguramente Juan va a decir que, y con razón creo, que no la hay, que directamente no la hay, incluso por lo que el propio Marx y después Engel decían al respecto, se trató de unir el movimiento de la comuna con la revolución de octubre del 17, bueno, en lo que después fue la Unión Soviética, y realmente creo que la conexión no era directa, ni mucho menos. Ya vamos con Marcia, ¿ibas a agregar algo tú, Juan, sobre esto o no? No. ¿No? ¿Marcia? No, no. No, yo quería decir que realmente, lo importante de la palabra comuna es justamente la referencia al ayuntamiento, porque en este momento, y voy a hacer un brevísimo raconto, que ya de alguna manera hizo Gonzalo, pero yo simplemente lo voy a resumir, la inestabilidad política de Francia era terrible, y por supuesto el estado de... A ver, hay un viejo proverbio chino que recoge la escritora ganadora del premio Nobel, Pirlbach, que dice que las revueltas populares estallan, dice ella, cuando los ricos son demasiado ricos y los pobres son demasiado pobres, y en ese sentido estricto, que no fue el único sentido de la comuna, ni mucho menos, pero en ese sentido estricto, era terrible, ¿verdad? La pobreza y los abusos que experimentaba el pueblo francés, y especialmente el parisino. Pero la comuna, como ayuntamiento, era muy importante, porque ya en ese momento, en Francia, casi todas las ciudades importantes, tenían comunas con representantes elegidos, elegidos por el pueblo, no así la comuna de París. De ahí que fuera una reivindicación, ¿no? Especial del pueblo parisino. Pero además, recordemos que desde la caída del antiguo régimen, Francia había tenido en 80 años siete, siete regímenes políticos diferentes. Tres monarquías constitucionales, que más o menos las resumió Gonzalo, dos repúblicas efímeras y dos imperios. Entonces, verdaderamente, en el medio, lo que había era que nunca se atendía a las necesidades del pueblo. Y la comuna fue un grito en ese sentido, un grito de protesta, un grito de libertad, pero también un grito de decir acá estamos y somos capaces. Y eso es algo insoslayable. Tanto se temía desde mucho antes lo que iba a ser la irrupción del proletariado en especial, porque sí que existía el proletariado en ese momento. Ya había llegado la revolución industrial, si estamos hablando de 1870, a grosso modo, bueno, desde 1840 estaba instalada la revolución industrial en Francia. Ahora, obviamente, venía de la mano de unos abusos increíbles, como también sucedieron en Inglaterra. Por eso es que Marx creía que la revolución del proletariado tenía que surgir en Inglaterra. No es que tampoco haya surgido en Francia con la comuna, pero evidentemente fue un despertar de ese proletariado bastante sui generis que inflamó de entusiasmo a muchas personas en el mundo. Y ahí quiero agregar, para ir cerrando mi intervención, que la comuna de París hoy en día es un símbolo multifacético. Inspira, yo creo que, a todas las artes y a todas las disciplinas, nada queda fuera en cuanto a la reflexión sobre algún aspecto de lo que fue la comuna de París en ese momento. Y estalló en Montmartre, estalló en donde hoy está el Sacré-Cœur. Eso es lo que querías. Bueno, Gonzalo, sí, seguís tú. No, siguiendo en esa línea, evidentemente que había una gran cantidad de pobreza y sobre todo con una enorme concentración de riqueza también. pero hubo un rol también, un rol que jugaron los intelectuales en esto. Y no hay que olvidar que cuando se crean estos consejos, la comuna crea sus consejos, la gente que participó y que fueron gente como Víctor Hugo, estaba Giuseppe Garibaldi metido en eso. Aparte de que tenían, después tuvieron el apoyo de los popes del pensamiento político-socialista y esto, yo creo que ahí los intelectuales tienen una responsabilidad muy importante también y creo que es otra lección a aprender de la comuna. Yo creo que los principios que leyó Emiliano hoy y que no voy a repetir y hay varios más, eran absolutamente compartibles y los intelectuales a veces se embarcan en estos fantásticos principios entusiasman a las masas llaman a la revolución se cae la estantería como dije yo en el capítulo anterior que estábamos hablando cosa que la Torre y Varela no hicieron no desarmaron toda la estantería y después la única forma de restablecer algo de orden donde se pueda trabajar y progresar es con un régimen autoritario y los propios comuneros en esos 80 días terminaron diciendo que los miembros del consejo eran muy autoritarios así que en tan poco tiempo así que quería decir eso también sí riqueza y pobreza pero también muchos otros que participan y llevan las cosas a estas tristes conclusiones Juan Gonzalo le pasa la palabra a Juan porque Gonzalo de nuevo se enfervorizó tanto que hasta se le desacomodó la garganta Juan dale yo quiero que quiero resaltar que lo importante de estos movimientos la Comunidad de París o el socialismo real lo importante es ver las causas del fracaso es decir analizar las causas del fracaso para no volver a cometerlas de nuevo es decir y creo que esa es la gran lección que deja lo que pasa es que se ve que la experiencia del socialismo real no ha no ha penetrado todavía en el pensamiento de tierra y siguen pensando que se puede volver a repetir eso y que va a funcionar algún día hay una cosa que de todas maneras creo que vale la pena resaltarla para explicar lo que pasó y es que si bien había una fuertísima concentración de riqueza según parece en esa época en Francia y había mucha pobreza antes el desencadenante de todo esto fue la guerra franco-prosiana porque ahí fue el desastre fenomenal que sobre todo afectó a París que terminó bueno no invadida porque creo que no entraron formalmente a ocupar París pero sí cercada por los ejércitos prusianos de tal manera que la pobreza ahí adentro fue terrible y según dicen eso fue lo que terminó desencadenando en ese momento la experiencia de la comuna de París a la cual claro después se le se le vincularon inorgánicamente una cantidad de intelectuales de la época y pensadores que de alguna u otra manera participaron ahí incluso no franceses que llegaron a integrarse a la comuna sí y ahora yo entendí que la armada prusiana desfiló por un París vacío puede ser pero no ocuparon la ciudad es decir la ciudad no quedó ocupada por el ejército prusiano no no quedó después lo que pasó fue que Thiers con su gobierno provisorio tuvo que irse cuando vio lo que estaba pasando y cómo se estaba organizando la comuna Thiers se fue a Versailles a llevar el gobierno se lo llevó todo para ahí entonces la ciudad pasó de estar cercada por el ejército prusiano básicamente a estar cercada por la guardia nacional francesa y voy a agregar otra cosa que le va a encantar a Juan los comuneros en sus ideales perfectos y sagrados no quisieron meter mano al dinero que había en el banco de Francia y ese dinero se fue para Versailles y al final terminó financiando las tropas que invadieron la comuna y destrozaron a los comuneros tampoco quisieron utilizar unos cañones bueno aparatos militares que estaban ahí guardados tampoco quisieron utilizar eso es decir esta gente realmente era de unos principios fantásticos Gonzalo tú estás de acuerdo con la nacionalización de la banca entonces ahí deberían haber nacionalizado y otra cosa que no debemos olvidar otra cosa que no debemos olvidar es que la comuna representó un peligro tremendo no solamente para lo que podía ser bueno recordemos que Napoleón III estaba preso había sido preso por los prusianos pero bueno representaba un peligro tremendo la comuna para lo que era en ese momento el espectro político de Europa con estas monarquías que todavía se pretendían absolutas como la prusiana entonces que se acababa de crear en ese momento además claro que en todo caso venía con un impulso arrollador imparable la monarquía prusiana y el ejército prusiano que eran en ese momento el más poderoso de Europa con Bismarck en la cabeza con Bismarck exactamente y con las fábricas de cañones y demás así que realmente eran eran de temer pero no obstante por eso digo la comuna fue un símbolo maravilloso a pesar de los excesos que se cometieron de uno y otro lado en ese momento histórico en esa opresión fuertísima que se vivía y en esa especie de lucha encarnizada por restaurar el poder absoluto la comuna fue una bandera la bandera roja precisamente de la libertad y del espíritu de lucha del pueblo por eso creo que sigue siendo un símbolo universal Juan ¿te quedaba algo? Bueno sí es la demostración de que la voluntad no puede contra la economía Termino con una recomendación que viene desde la audiencia el mensaje lo manda Martín y dice para observar para detenerse en todos estos errores entre comillas de la comuna de París o del socialismo real recomiendo volver a leer rebelión en la granja de Orwell enseguida regresamos con el final de esta tertulia de hoy Orwell Orwell o del socialismo